Por primera vez en Colombia los pacientes de las regiones apartadas de la capital del país podrán recibir atención personalizada a través de la plataforma digital Telederma. En Colombia tal vez el mayor problema es la desigualdad. Las diferencias tan enormes que hay entre regiones, entre ricos y pobres, entre algunas poblaciones específicas respecto a otras. Y esa iniciativa no solamente garantiza los temas de calidad, que son una prioridad por supuesto para el gobierno, sino que cierra brechas de desigualdad. Los pacientes no solo podrán hacer su consulta, sino también recibir tratamiento oportuno a distancia a través del Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Hay dos formas en las que los pacientes pueden acceder al servicio. Una es en vivo con el médico en la IPS que está enviándole todos los datos al teledermatólogo para que le resuelva su problema en un promedio de seis minutos. La otra forma es que el médico, el profesional de la salud, diligencia la historia clínica, toma las fotos y le envía al dermatólogo y el dermatólogo le devuelve toda la información, el diagnóstico y el tratamiento. Se lo devuelve en un promedio de seis horas. El lanzamiento de la telederma se llevó a cabo en el marco de Congreso de Salud apoyadas por las TIC. Esta plataforma beneficiará a más de 500 personas en distintas regiones del país. Desde Bogotá les informa Natalia Durán. Noticias, RPTV.